En el corazón de la Alcarria existe un lugar de reposo excepcional, la hospedería Princesa Elima. El trato exquisito a sus clientes es una de sus señas de distinción. Junto a unas confortables instalaciones, con todas las comodidades para hacer de tu estancia algo único. Situada en Brihuega, Guadalajara, y conocida como el Jardín de la Alcarria, la población, conjunto histórico-artístico, destaca por su antigua belleza. La hospedería hace honor a su nombre, con sus reminiscencias árabes en la suite nupcial, dedicada a la Princesa Elima, ambientada y decorada en estilo mudéjar. Su exótico Salón Morisco, un espacio de ocio para sus huéspedes en el que poder tomar algo, descansar, charlar, a cualquier hora. La hospedería no solo es famosa por su acogedor ambiente, también por su espléndida gastronomía alcarreña. Al frente de la cocina, el chef José Antonio Cortijo Moreno despliega su buen hacer en los fogones, proponiendo un variado menú que combina a la perfección tradición con modernidad. La hospedería Princesa Elima cuenta con diferentes salones en los que degustar su cocina, ya sea en una cena romántica, una reunión familiar o de amigos, o celebraciones más numerosas con bodas, comuniones o reuniones de empresa. Cuenta la leyenda que la Princesa Elima se quedó prendada de Brihuega. Ahora te toca a ti.